¿Qué mierda es esto? Ahora debería YouTube engancharse. ¿Youtube? ¿Qué me dice? ¿En directo? En directo. Voy a tirarle a ver si lo oigo. Mira, a ver tú, ponte en el oído. Probando, probando, probando. Tarda un rato. Ahora se oye el boya, boya, boya. ¿Qué boya qué? ¿Se ha ido probando o tampoco? No, no. Ahora. Bueno, pero se oye. Sí, pues ya está. Hola. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 Ah, miyía. Y. Gracias. 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 Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Murcia Cobras e Imperial de Reus. Reus. Última jornada de la temporada regular de la NFA. Reus ha ganado el sorteo. Declina hasta la segunda parte. Cobras inicia chutando. Reus Imperial con un balance de 8-1 ya clasificado a la playoff. A la espera de ver qué ocurre en este partido y el de Drax para saber la posición. Y Murcia Cobras que se lo juega todo en este partido para entrar en playoff. Tiene que ganar y esperar la derrota de Yaya mañana ante Rookies. Veamos. Veamos... 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 Gracias. Gracias. Buena patada. Larga. Hasta Elson. Hay retorno de Drax. Digo, de Imperial, el número 2. Está buscando la banda. Consigue llegar. Buenos bloqueos. Disparado. Cobras. Primero y 10 para Imperial en la yarda 20 de su campo. ¡Bien! 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 Trips en el lado izquierdo. Está buscando el pase del quarterback. Lanza. Consigue completar. El jugador es placado. El jugador número 4 para un avance de 5 yardas. Será segundo. Será segundo y cuatro. Segundo y cuatro. Segundo y cuatro. Carrera. Consigue llegar a la banda. Es placado por el número 18. Primero. 1. Esplico. U paraquil. 2. Tanto. phil Visit Unifctions c70s no es comooning CO2 상. 2chnalante. 6. Otro en un avance de la Links. 2 y a 3. 4 toman del prepare de 0. MerMO 2. 4. Formación spread Se ha movido el jugador Número 81 De Reus Creemos que ha sido Salida falsa Vamos a ver, están hablando Los árbitros Efectivamente, salida falsa Del ataque Cinco yardas penalización Primero y quince Primero y quince Va a ser rápido No consigue atrapar la pelota El número ochenta De Imperial Pase completo, por lo tanto Será segundo y quince Para Imperials Buena lectura De la secundaria de Cobras Que ha bajado rápidamente Hacia el pase De nuevo buscando el pase Fallo Tremendo fallo De la secundaria No ha habido El número trece Queda absolutamente solo Sin ningún defensor por delante Pero no ha sido capaz De atrapar la pelota Tercero y quince La llaga treinta y uno Del campo de Imperial Formación Con un solo corredor en el backfield Va buscando de nuevo El número tres En la ruta post Pero en el número dieciocho Adrián consigue Consigue deflectar el pase Por lo tanto será cuarto y quince Cuarto y quince Parece que El equipo de Pan De Imperial Sale al campo Jugador número seis No, perdón Jugador Buen snap Consigue el Pan Teoje la pelota Patada muy alta Muy alta La deja pasar Y el balón llega Balón Llega Juega de once Será el touchback Será primero Primero y diez En la veinticinco de Cobras En la veinte de Cobras Vamos a ver Dos corredores en el backfield Andrés Canovás José Antonio Sotomayor Ángel Clemente a los mandos Carrera interior de Murcia Cobras Gran lectura del linebacker número trece Que ha penetrado rápidamente Ha cerrado el gap Y solo ha permitido que Murcia Cobras Ganase un par de yardas Misma formación Para el ataque murciano Ángel Clemente cantando audibles Sale el buen snap Lo tiene el backfield Busca pase largo Encuentra Se le cae el balón de las manos De Javito Martínez Cuando ya se iba Carrera Carrera de Sotomayor Dobla la esquina Y se ha quedado cerca del primero Decretan primer down Primer down para el ataque murciano Buena carrera Sotomayor Los bloqueos han funcionado Y ha conseguido doblar la esquina De nuevo dos corredores Dos receptores en el lado izquierdo Sale el snap Ángel Clemente que busca profundo Buscaba Ben Boyagú En una ruta post Pero muy bien defendido Tanto por el córner Como por el safety número dos Y aunque se ha lanzado por el pase No ha conseguido atraparlo Por lo tanto tendremos Será el segundo y diez En la yarda treinta Del campo murciano Aunque Clemente cantando la jugada Antes del snap Vamos Carrera de Sotomayor Que encuentra hueco Y gana aproximadamente tres yardas Será tercero y siete Había bloqueo Había iniciado El bloqueo Andrés Cánovas Pero Sotomayor decidió cortar Hacia el centro De nuevo Ángel Clemente buscando pase profundo Esta vez Habito Fernández Que consigue zafarse El primer bloqueo Y consigue superar Primer down Y ganar aproximadamente Unas siete yardas Así que será Será primero y diez En la Cuarenta y dos De Imperial Los corredores de nuevo Ángel Clemente buscando el pase profundo De nuevo Habito Pero no consigue atrapar la pelota Demasiado ajustada la banda Ha ido demasiado ajustada la banda Y no sabemos si hubiera Si hubiera cogido Hubiera podido coger la pelota Y quedar dentro del campo Vemos un cambio Martínez queda afuera Entra Rafa Manzano Se colocan dos corredores Dos receptores en el lado derecho Se la da segundo y diez Nuevo carrera José Tomayor Bloqueo de Cánovas Un poquito heterodoxo Ha conseguido ganar una yarda Una yarda en más Será de nuevo tercero y siete En la En la cuarenta de Cobras Ángel Clemente cantando jugada Va de protección de pase Buscando un pase Está buscando a Rafa Manzano En una ruta En una ruta in Para buscar el primero Pero el defensive back de Imperial Ha estado muy rápido Ha leído bien el pase Ya ha evitado Ya ha evitado Que completara Ángel Clemente Equipo Equipo De Pant al campo Albert Tiempo muerto Tiempo muerto de Cobras Parece que No le ha gustado Alejandro Sotomayor La indecisión que tenían Al formar Al colocar el equipo de Pant Ya ha decidido parar Todo el público que atiende A este encuentro Que sepa En la zona De las gradas De atrás hay una fuente Con agua Porque es muy importante Hidratarse Y que ya empieza a apretar El calor En esta ciudad de Murcia La verdad es que El clima en Murcia Parece que Ya Apunta al verano Aproximadamente 30-32 grados Así que Vamos a ver Cuanto pasa Factura El calor A ambos equipos En el primer partido Realmente Con calor De la temporada Alberto De Cerro Como Panther Número 2 De Imperial Para retornar Sale el snap Balón Que busca la banda Adrián Que no consigue Atrapar la pelota Y será Touchback Por lo tanto Imperial El equipo de ataque Imperial Volverá al campo Y será Primero y 10 En la yarda 20 ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Cuatro receptores abiertos Cinco receptores Backfield vacío Vemos a Dani Iniesta Que se abre Para cubrir el receptor extra Está buscando Está buscando Jugada de screen Adri buscando Número 3 Desplacado Por Oliver Cazali Número 8 Jugador Canadiense Jugador canadiense De Murcia Cobras Jugador canadiense De Murcia Cobras Jugada con la que Inferios avanza Nueve yardas Tienes Segunda y uno Tenemos Avanzado Nueve yardas Con la jugada de screen Segunda y uno La yarda 29 Carrera Gran movimiento Del número 6 Que rompe varios bloqueos Pero es Placado Vemos Vemos que se encaran Se encaran Ambos jugadores De nuevo Primer down Para Imperials Gran movimiento Del corredor americano De Imperials Primero y 10 En la yarda 44 del campo Formación spread Para Imperials De nuevo Lectura del quarterback Que al final Se queda la pelota Y consigue avanzar Tres yardas Cuando El linebacker de Cobras Había penetrado Y había Placado Al corredor Gran lectura Del quarterback Americano De Imperials Que ha evitado Pérdida de yardas Y ha conseguido Avanzar Dos más Será Segunda y ocho Ya en el campo De Murcia Cobras Cuatro receptores Tres en la parte derecha Pase por el fondo Buscando al número 3 Que se escapa De Andoni González Y consigue Touchdown Por lo tanto Los primeros 6 puntos En el marcador Los primeros 6 puntos En el marcador Sale el equipo Snap es bueno Buena patada Alta Y Los árbitros Marcan Estrapo Estrapo De bueno Por lo tanto Junior Alguno tendrá que ir Per medir Por lo tanto Inter Peque De districtos Entre Paseo De De Dios Gloria ¡Suscríbete al canal! 6 jugadores en el lado derecho, 4 en el izquierdo, buena patada, la recoge Ben Bonjago, estamos intentando buscar bloqueo, rompe el primer placaje, segundo placaje, se va, se escapa, queda el kicker, ha salvado Inestremis, ha salvado Inestremis el kicker, pero gran retorno, gran retorno del jugador anglo-canadiense de Murcia Cobra, ya ha conseguido llegar hasta la yarda 42 del campo de Imperial, gran posición de campo para que Cobra consiga sacar algo de este drive y disminuir la ventaja que ahora mismo lleva en pleno marcador. Estamos en formación con dos corredores, dos receptores al lado derecho. Andrés Cánovas corría con el bloqueo de Sotomayor, ha buscado ganar un par de yardas, se ha lanzado, será aproximadamente segundo y cinco. De nuevo dos corredores, dos receptores a derecha, cuadra de screen para Martínez, que consigue quebrar y buscar la banda, número 25 de Imperial, consigue sacarlo y pero consigue primer down, aproximadamente unas siete yardas en el pase. Y vemos cómo avanzan las cadenas. Buen bloqueo de Sotomayor, buen bloqueo de Estevez, número 11 de Cobras, que ha permitido. De nuevo carrera de Sotomayor, encuentra un hueco, pero llega la defensa, reacciona bien la defensa catalana y consigue pararlo para... Sí, no, no ha conseguido avanzar ninguna yarda, por lo tanto será segundo y diez. Salve el snap, encuentra Martínez y le dan el pase por bueno y vamos a ver, mandan las cadenas a moverse, por lo tanto será primero y diez de nuevo, ruta out. Muy bien, muy bien buscada por el cuátero de Murciano, de nuevo otro primer down, ya viene un bleach, carrera de Andrés Cánovas, que encuentra el hueco, buenos bloqueos, buenos bloqueos de la línea. Consigue avanzar cinco yardas, gran trabajo de los bloqueadores murcianos, la línea formada por Jonathan Rijo, Conrado Sánchez, Gus Johnson. Superbic. Vemos salida falsa. De Maximilio Malander, ataque el derecho de Murcia Cobras, cinco yardas de penalización. Nos faltaba el guardia derecho Fernando y el tackle derecho ya mencionado Max Malander jugador sueco fichado este año así que será segundo y diez Carrera Sotomayor que intenta doblar la esquina pero corta adentro y apenas consigue avanzar una yarda gran reacción de la defensa de Imperial Reus de Reus Imperial perdón de nuevo formación dos corredores segundo y nueve perdón, tercero y nueve extraordinaria acción del defensive back del corner de Imperial que le ha sacado la pelota a Bonjago de las manos cuando estaba buscando la Enson está buscando el primer down perdón será cuarto down para Cobras vamos a ver que decía hacer los pupilos de Alejandro Sotomayor sale el equipo de Chut Javito Fernández Ben Bonjago está saliendo falta de Cobras falta de Cobras doce jugadores en el campo dan cinco yardas de penalización será cuarto cuarto y catorce en la yarda veintidós por lo tanto será un kickoff de unas treinta y nueve yardas perdón, un kickoff un shoot un field goal de treinta y nueve yardas el balón es parado el balón está vivo sigue corriendo ¡eh! 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 parece que la gente está más cálida que el día que hace hoy pero no pasa nada ¡eh! 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 tenemos que el tornillo ¡eh! 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 Condunta antideportiva pelota muerta conducta antideportiva creemos que ha sido el número 68 se ha enzarzado con un jugador de Imperials ha empujado y lo ha tirado al suelo a pelota muerta conducta antideportiva de Murcia Cobras creo que ha sido Rijo pero serán quince yardas desde el punto de final de jugada por lo tanto primero y diez para Imperials en su yarda cuarenta y tres carrera número seis contundentemente parado entre Gus Johnson y Daniel Iniesta para pérdida de aproximadamente una yarda por lo tanto será segundo y once cuatro receptores tres en el lado izquierdo buscando buscando estaba buscando la ruta post del número del receptor número dos de Imperial que no ha conseguido atraparla por lo tanto será tercero y nueve vemos que Oscar Unzue sale del campo entra Max Malander formación spread para Imperials número once corre ha iniciado el slide pero no ha conseguido el primer down por lo tanto será ha avanzado presionante unas nueve yardas será cuarto y ocho yardas cuarto y tres en la yarda cuarenta del campo murciano paso incompleto estaba buscando pase rápido a la banda derecha en una ruta corta para ganar primer down apoyándose en los bloqueos así que turn over los downs será primero y diez para Cobras tenemos cambio de cuarto cambio de cuarto empezamos segundo cuarto con el drive de Cobras tenemos primero y diez en la yarda cuarenta y una de su propio campo dos correos en el backfield dos receptores en el lado derecho que se va a hacer Ángel Clemente cantando la jugada buen snap carrera de Sotomayor bloqueo encuentra el hueco quiebra y es placado ha intentado buscar la banda pero ha sido placado por el número veintiocho gran trabajo el defensa de Reus avanzado aproximadamente unas dos yardas será segundo y ocho Ángel buscando profundo a Javier a Martínez consigue contactar con él una ruta post y ganar primer down aproximadamente unas veinticuatro yardas gran trabajo del receptor murciano y nueva serie de cuatro para Cobras esta vez en la yarda busca profundo a Bonjago un gran trabajo del defensa de Imperial número seis que ha evitado que el receptor consiguiera atrapar el balón pero buscando la ruta profunda Ángel Clemente carrera de Ángel Clemente que se queda con la pelota pero es detenido por el jugador número veintiocho de Imperial para avanzar aproximadamente tres yardas será tercero y siete Ángel Clemente buscando el pase no encuentra la ruta estaba buscando a Andrés Cánovas pero ha conseguido separarse de su par y será cuarto y siete parece que el ataque Murciano se va a jugar el down dos corredores dos receptores a la izquierda Ángel Clemente buscando el pase había contactado pero no ha conseguido retener ese balón se ha caído por lo tanto pérdida de posesión para Cobras y de nuevo el ataque de Imperial al campo 0-7 continúa el marcador con la sola anotación de de Imperial formación spread para Imperial carrera carrera bien parado por David se ha penetrado bien y ha evitado que el corredor de Imperial se escapara después de cortar por lo tanto pérdida de una yarda será segundo y once tres receptores cuatro receptores abiertos tres en la izquierda buscando el número cuatro que consigue la ruta puede escaparse de Adrián mierda ha perdido el balón pero los árbitros decretan down by contact por lo tanto será primero y diez en la yarda cuarenta y cuatro del campo de Murcia gran trabajo el receptor número cuatro de Imperial que ha conseguido separarse de su par cuatro buscando el pase bien leído por la defensa murciana que ha aplacado al receptor número ochenta esta vez ha sido esta vez ha sido vemos a pelota muerta conducta antideportiva tanto el ataque como la defensa que se han quedado ensartados cuando el pase de la jugada había terminado por lo tanto ambas penalizaciones se compensan por lo tanto valdrá el avance conseguido por el receptor así que tendremos segunda y siete formación spread para Imperial Kubi que sale del pocket buscando pase llega el sac de Alberto del Cerro no ha conseguido encontrar una ruta que estuviera con un receptor libre y ha decidido quedarse el balón ya ha dado tiempo a la línea de defensa de Murcia Cobras ha llegado en este caso Alberto del Cerro ha conseguido el sac y ha perdido aproximadamente unas 15 yardas por lo tanto tendremos un tercero y 27 perdón tercero y 22 cuatro receptores cuatro receptores tres en el lado izquierdo de nuevo de nuevo buscando el receptor número cuatro esta vez una ruta profunda una ruta go ha intentado el número 18 de Cobras Adrián anticiparse pero ninguno de los dos ha conseguido atrapar el pase por lo tanto tendremos cuarto y 22 sale el equipo de Pan sale el equipo de Pan buen snap patada profunda buscando Andoni González que atrapa la pelota y empieza el retorno busca la banda buen bloqueo de Dani Iniesta consigue la banda la banda derecha golpea rompe el segundo placaje sigue avanzando y sale por la yarda 28 del campo de Imperial de nuevo gran retorno de los equipos especiales de Murcia Cobras que dejan en una posición inmejorable el ataque murciano para intentar alcanzar a Imperial en el marcador vamos a ver si en esta tanda en este nuevo drive Cobras consigue consigue algo positivo recordemos que hace 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 dos drives fue parado un 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 el anterior aunque estaba casi en la red no consiguió completar el primer down al jugarse un cuarto vamos a ver ahora mucho más cerca de la red si consigue algo positivo vemos tiempo muerto Gracias. Los árbitros se van a sus posiciones, ya vuelven los equipos. Un corredor en el backfield, cánovas, cuatro receptores de aviento, formación spread para cobras, cuatro corners, formación 42 y un safety para Imperials. Busca profunda, demasiado largo el pase que buscaba a Bunyago en una ruta go. Misma formación para cobras, segundo y diez. Snap un poquito bajo, carrera de Andrés Cánovas, con paciencia, buscando los bloqueos, consigue avanzar. Y vamos a ver. No marca primer down los árbitros. Sí, en este momento le dice a los cadeneros y al down marker que avancen. Por lo tanto, primero y diez. Tiempo muerto de Imperials. Par Chacarino parece que no le gustan los desajustes en defensa. Está consiguiendo mover Cobras con la carrera del balón. Ha tenido más éxito en los pases de media distancia que en los profundos. Y vamos a ver. Ya en la red zone de Imperial. Yarda 19. Primero y diez. Formación spread para Cobras. Sotomayor en el backfield. José Sotomayor consigue avanzar yardas. Ha habido ahí una indecisión por parte entre corredor y quarterback. Ambos querían quedarse la pelota. Al final se la ha llevado el corredor. Y a pesar del bleach ha conseguido avanzar cuatro yardas. Por lo tanto, tendremos segundo y seis. Ángel Clemente buscando una ruta. No encuentra. ¡Bien! ¡Bien! No ha conseguido atrapar el balón del receptor de Murcia Cobras. Está buscando zona middle. Ha sido empujado por el defensor que ha evitado que ocurriera el pase. Por lo tanto, tendremos tercero y seis. Calpase hacia Sotomayor. Se atrapa la pelota. Y... Consigue primer down. Avanza hasta la yarda número cinco de Imperial. Cobras llamando a la puerta del touchdown. Vamos a ver. De nuevo dos corredores. Dos corredores en el backfield. Dos receptores en la parte izquierda. Carrera Andrés Cánovas, que consigue el hueco. Vemos un pañuelo. Vemos un pañuelo. No se ha quedado a pulgadas de la goal line, pero no sabemos el pañuelo de dónde es. Esperamos la señal del árbitro. Ha sido durante los bloqueos. Ha pintado... Pismas... Por parte de la defensa. Por lo tanto... Se aplicará a media distancia, pero al estar a pulgadas... Prácticamente el balón no se mueve. Sigue primer down. Gran trabajo de la defensa de Imperial, que han penetrado rápidamente para evitar la carrera de Ángel Clemente. Ya que en este primer intento para conseguir el touchdown, ha sido detenido por la defensa de Imperial. De nuevo dos corredores. Ahora en la yarda dos de Imperial. Cánovas, que está intentando entrar. Y vemos señal de touchdown. Los primeros seis puntos en el marcador. Y ante la carrera de Cánovas para dos yardas. Buenos bloqueos de la línea. Buenos bloqueos del fútbol. En este caso, José Antonio Sotomayor. Seis puntos. Seis puntos para Cobras. A falta de la jugada extra. Vemos a Martínez preparado para chutar. Clemente como holder. Y vemos la señal de los árbitros. Lo dan como bueno. Por lo tanto, un nuevo punto en el marcador. Empate a siete. Por favor, nos gustaría saber cuánto tiempo queda. Si es posible. Vamos a Martínez preparado para chutar. Se levanta aire. José Barnés. ¡Atención a Retorno! Equipos especiales preparados. Martínez para chutar. Patada alta. Está el retornador número dos. Senta a buscar la banda. Oliver Cazá intentando aplacarlo. Consigue ganar tres yardas después del contacto. Avanza. Está la yarda. Veintisiete. Vemos que Sotomayor sale cojeando el campo. ¡Vamos! Perfecto. ¡Vamos! Bien marca Bien marcador Carrera número 6 Alberto del Cerro casi consigue Placarlo, se da la vuelta Buena carrera de Imperial Que es detenido finalmente Por un compañero suyo Llegamos a un jugador en el suelo Se levanta sin mayor problema Hemos visto un bloqueo bajo en el pocket Muy muy al límite Los árbitros no han decretado nada Aún así el corredor de Imperial Será segundo y 10 Segundo y 10 en la yarda 28 Buscando pase profundo Hacia el número 3 No han leído lo mismo Porque estaba buscando mucho más profundo El quarterback al receptor Completo No ha tenido ninguna opción de atraparlo No ha tenido ninguna opción de atraparlo Por lo tanto perdemos tercero y 10 De nuevo buscando pase profundo Hacia el número 2 Pero no ha habido entendimiento de nuevo El número 2 Parece que ha hecho una ruta out Y el 4 va a buscar profundo Por lo tanto tendremos cuarto y 10 Sale el Panther de Reus El snap es bueno Atrás para el golón Patada muy alta Está buscando a Oliver Kazay Bota hacia atrás Andoni González Andoni González deja la pelota Que es controlada por el jugador número 3 de Imperial Y será primero y 10 en la yarda 14 de Murcia Cobras Empate en el marcador 7-7 De nuevo el ataque de Cobras en el campo ¡Ataque! Vemos volar un pañuelo Hay carrera de Andrés Cánovas Consigue doblar por el tackle derecho Y avanzan 9 yardas Pero vemos un pañuelo Vamos a ver Está hablando El árbitro de la línea Con el referee Vamos a ver la seña Fuera de juego De la defensa Declinado Tanto Tendremos Segundo y 9 Clemente Cantando la jugada en el backfield Solo corredor Alejandro Amorós Que es Placado Esta vez los bloqueos de la línea no han funcionado Han dejado penetrar fácilmente Al defensa de Imperial Y no ha permitido Ha conseguido un placaje Para pérdida de una yarda Ángel Clemente Que encuentra A Ben Bonllago Pero no consigue Atrapar la peleta Será cuarto y dos Vemos que el equipo de Pan De Murcia Cobra Sale al campo La verdad es que Buñagú Que ha sido uno de los Valuartes ofensivos De este equipo Durante la temporada No está teniendo suerte hoy Se le han escapado Pases muy claros Vamos a ver Si consigue recuperarse Vemos Pañuelos Vamos esperando Que el árbitro indique La falta Salida falsa del ataque Por lo tanto Serán cinco yardas Alberto de Cerro Para chutar Buen snap Pelota que bota Llega hasta La yarda Cuarenta Del campo de Imperial No ha habido retorno Por lo tanto Será primero y diez Para Imperial A cinco yardas De cruzar el campo Carrera de Imperial Número seis Que intentaba Doblar la esquina Por el ataque El derecho Pero detenido En primera estancia Por Daniel Iliesta Y por el resto De la defensa Javier Balsalobre también Bus Johnson Y Alberto del Cerro Vemos que El árbitro marca La señala La señal de dos minutos Para terminar la primera parte Pase Pase Está buscando pase profundo Andorri González Peleaba la pelota Gran salto El receptor Intentado Intentado cogerla Por encima Del defensa Mexicano De Cobras Y al final Ninguno de los dos Consigue atrapar la pelota Por lo tanto Tercero y diez Tiempo muerto Por parte de Imperials Para preparar El resto del ataque Recordamos Última jornada De liga regular Imperials Con un balance 8-1 Cobras Con un balance De 3-6 Imperial Pase lo que pase Está clasificado Para playoff Y Solo queda Ver en qué posición Acabará la temporada regular Si primero o segundo Si Drag gana El partido de mañana Acabará segundo Y Cobras Necesita ganar Y que Valencia Ya hayan pierda Para poder optar A la cuarta posición Y evitar así La promoción De defenso Vamos Vamos Defenso Vamos Cobras Vamos Público Vamos Público En estos momentos Es cuando más Que tiene que ir Cuando pase de nuevo Número 4 No consigue Buscaba profundo Había ganado la espalda Ya A su cornerback Y No ha conseguido Atrapar la pelota Cuando claramente Se iba hacia la endzone 4 Evidentemente En 2 puntos Y 40 Equipo de banda Al campo y buen snap, lo coge el pante patada larga de nuevo buscando a la izquierda Andoni González que consigue atrapar el balón, empieza el retorno aquí va el primer bloqueo, pero no el segundo y llega hasta la yarda 27, 26 aproximadamente por lo tanto será primero y 10 para el ataque de Cobras en la mitad de su campo aproximadamente vamos a ver qué ataque saca Murcia Cobras recordamos que quedan menos de 2 minutos para acabar el primer tiempo los pupilos de Sotomayor dos corredores en el backfield con Yagú en la izquierda solo dos receptores en el lado derecho este vez Rafael Manzano carrera de Sotomayor gran trabajo del linebacker número 13 ha hecho un gran contrabloqueo contra el fullback y lo ha conseguido Andrés Cana va a abrir la puerta el tiempo suficiente para que Sotomayor abriera consiguiera cruzar la línea de scrimmage ha avanzado unas 2 yardas perdón son 2 yardas será 8 y 2 segundo y 8 Ángel Clemente en el pocket se escapa busca profundo Esteve coge la pelota se escapa se escapa y entra en la Enzo no vemos Pañuelo está pidiendo la banda la banda de Imperial que el pase ha sido más allá de la scrimmage lane pero los árbitros conceden el touchdown por los nuevos 6 puntos que suben al marcador así que tenemos 13-7 a falta del punto extra cuando estábamos rozando el descanso gran trabajo del 4 elan murciano ha conseguido evadirse en el pocket de la presión y ha encontrado la ruta profunda de Estevez número 11 receptor número 11 de Cobras vamos a ver Alberto de Cerro para chutar el snap es bueno el golón bloqueado está vivo todavía jugada extra que no sube jugada extra que no sube vemos que el referee tiene el balón equipos especiales al campo 5-9 jugadores de Imperial 10 ahora vale entran los 11 ahora patada patada está la yarda 5 retorna el número 6 rompe el primer placaje de Andrés Iniesta se escapa del segundo pero llega el resto de la defensa y el árbitro decide parar la jugada vemos un pañuelo volando vemos un pañuelo volando ha sido el árbitro está hablando ahora con el referee vamos a ver la seña no hemos apreciado ninguna falta ha sido conducta antideportiva de Imperial a ver vamos la defensa tiene que ir en el cáncer vemos que anima efectivamente ha sido falta de Imperial parece que van a ser 15 yardas está contando la distancia de Taradenso para aplicar media distancia así que será primero y 10 en la yarda 10 del campo de Imperial perdón la yarda la yarda 13 3-14 del campo de Imperial 4 receptores abiertos 3 en el lado izquierdo 4 buscando una ruta profunda está buscando al receptor número 3 defendido en este caso por Miranda y aunque había conseguido agarrarle un poquito la espalda no ha conseguido contactar el pase ha sido demasiado largo carrera carrera bien parado por la defensa murciana por entre creo que ha sido entre Good Johnson y David Durán gran trabajo vemos que el árbitro decreta el final de la primera parte llegamos con ventaja en el marcador de Murcia Cobra 13-7 gran trabajo del ataque murciano en su último drive buen trabajo la defensa está consiguiendo detener a Imperia a Cobra digo Imperials les emplazamos al principio de la primera parte de la segunda parte la de la segunda parte entonces de la segunda parte slash Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo. Están los equipos especiales preparados para el kickoff que va a dar inicio a la segunda parte. Recordemos el marcador, 3-7 para Murcia Cobras. Que recibirá. Criizará la patada en esta ocasión. Recoge el balón Gus Johnson y no consigue avanzar. Placado por el número 28, Víctor Hortal, en la llarda 28 del campo murciano, bueno, 29. Nuevo drive para Cobras, tenemos un corredor en el backfield, Cánovas, como receptores, Bonjagú, Estevez, Manzano y Alfonso. Carrera de Cánovas, buscando bloqueos, bien placado por el número 13, Juanjo Clavijo, asistido por un compañero y no ha conseguido ganar ninguna yarda. Ah, sí, perdón, será, sí, unas tres yardas, será segundo y siete. Sotomayor que entra por Cánovas, tenemos jugada de scrim para Manzano, que consigue avanzar aproximadamente unas cinco yardas, así que tendremos unas cuatro yardas, será tercero y cuatro, tercero y, perdón, unas tercero y dos. Dos corredores, Sotomayor y Amorós en el backfield, carrera para Sotomayor, busca el bloqueo, encuentra el hueco, salta por encima y... Salta por encima, al caer ha perdido el balón, pero han decretado down by contact, así que será primero y diez para Cobras, Sensu, yarda, cuarenta y cuatro. Gran trabajo del bloqueo de la línea, tanto de la línea como del fullback, han conseguido abrir una puerta en el centro, que ha aprovechado Sotomayor para avanzar y conseguir primer down. De nuevo, dos corredores en el backfield, el Sotomayor, Amorós, que intenta buscar el hueco, no se decide y llega a la defensa. El jugador número trece, Clavijo y el número cincuenta y nueve, Marc Aurellano, han detenido al corredor de Murcia. Ahora una pérdida de aproximadamente algunas pulgadas, así que será segundo y once. Balón muy bajo, consigue recuperar los cuatro, sale del pocket, busca profundo, intenta encontrar el número ochenta y tres de Cobras, bien defendido por Jordi Pruñonosa. Y tendremos tercero y once, tercero y diez. Están teniendo problemas con el snap, durante todo el partido están yendo bastante bajos, esta vez se ha quedado en el suelo. Vamos a ver si corrige eso el center, Puss Johnson. Y permite un poco más de tiempo a Clemente para ejecutar las jugadas en el pocket. Snap está bien, ha ido bien, Ángel Clemente encuentra hueco, se va, bloqueo de Sotomayor. Y se sale del campo, primer down de Murcia Cobras, que ha conseguido avanzar. Casi veinticinco yardas, unas veinte yardas, perdón. Se ha ido hasta la yarda veinticinco de Imperials. Un corredor, backfield, Cánovas. Gran trabajo del línea defensivo número setenta y dos, Ariza, que ha penetrado bien y con la ayuda del bleach y la lectura del número trece, Clavijo. Han cerrado totalmente la puerta al corredor murciano y que ha perdido dos yardas. Será segundo y doce. Nuevo formación spread. Sale el snap, busca el fake de pase, busca profundo. Esta vez casi intercepta Tobias Fuch, jugador alemán de Murcia Cobra. Digo de Imperials, se ha leído muy bien. Será tercero y doce. Tercero y doce. De nuevo el snap, un poquito bajo. Consigue recibir el pase que busca Andori González Quiebra al receptor Perdón al defensive back Pero no consigue esquivarlo del todo Y aunque avanza algunas yardas Se queda en la yarda 4 Así que será Primero y gol Serán trabajo de Clemente Que ha encontrado el receptor abierto En este caso el jugador mexicano de Murcia Cobras Dos corredores en el backfield Vemos Ángel Clemente se la juega Y entra por en medio De la línea Consigue subir 6 puntos Ha habido un pañuelo a pelota muerta Vemos al jugador número 24 Andrés Canoas discutiendo con el referee Vamos a ver Vamos a ver que ha pasado Si ha sido Si está don vale Pero El touchdown sí que el touchdown es bueno Pero A pelota muerta Conducta antideportiva Número 44 Andrés Canoas Por lo tanto Se aplicará Mal snap Ángel Clemente Que busca Es detenido Por el jugador Número 1 Tobias Fuch El snap no ha sido bueno El snap no ha sido bueno Ha intentado correr por la derecha Por la izquierda El holder murciano Pero ha sido detenido Por Tobias Fuch Cuando En la yarda 3 Por lo tanto Solo 6 puntos en el marcador Lo que deja el marcador En un 19-7 A favor de Cobras Dos anotaciones arriba Se aplicará la falta A la conducta antideportiva En el kickoff Va a chutar El cerro Desde la yarda 20 No está Consiguiendo unas patadas Muy lejanas Vamos a ver En esta ocasión Con el viento Un poquito a favor Aunque ya ha mainado Bastante Corre una ligera brisa A ver hasta donde llega Patada Hasta la 15 Retornada Por el número 2 Nate Stephen Atención Atención Se ha roto A ver Se ha echado la mano A la rodilla Se ha echado la mano A la rodilla No tiene Muy Hemos visto Como cuando estaba Intentando crebrar Rápidamente Se ha echado la mano A la rodilla No tiene muy buena pinta Han salido Las asistencias Médicas de Cobras Médicas de Cobras Vengan con los jugadores Ponen la rodilla En el suelo El final De repente No es tan Stephen Ha sido un baluarte Ofensivo Durante toda la temporada Para Imperials Se levanta Vamos a ver Parece que apoya La rodilla Esperemos que solo haya Seguido un susto Está saltando Probándose Si no Esta es la primera sirva ¿Quién es el Primero y diez, en la yarda treinta y cuatro de su campo para Imperials. Formación spread, carrera para Smallwood, Adrián intenta aplacarlo. Smallwood ha conseguido doblar la esquina, ya ha ganado aproximadamente unas quince yardas. Vemos que el cornerback de Murcia Cobras le ha subido un gemelo, está siendo atendido en su banda. Nueva carrera para Smallwood, buenos bloqueos, rompe el primer placaje pero Dani Iniesta consigue atraparlo y consigue que no gane yardas. Así que tenemos segundo y diez, segundo y nueve, perdón. Un pequeño avance. Segundo y diez para Imperials. Cuatro receptores, tres en el lado derecho, clavijo como corredor. Estaba buscando el pase profundo, no ha habido entendimiento con Nassit desde el Garaz. Estaba buscando una ruta más corta y cuatro, el catalán Pao Muñoz ha lanzado más profundo. Así que tendremos tercero y nueve. Tres receptores abiertos en el lado izquierdo, uno en el derecho. Muñoz que busca irse profundo, busca un pase profundo hacia el número cuatro, Henry Laini. Ha perdido el balón pero ha llegado un compañero, no sabemos quién ha recuperado. La pelota sigue, parece que los árbitros decretan posesión para Imperial. Estamos viendo a ver si le dan primer down o no primer down. Dan primer down para Imperials, así que tendrá cuatro nuevos downs para avanzar. Esta vez en la yarda treinta y uno del campo de cobras. Parece que los árbitros no están... Están, han salido las cadenas para medir, no tienen claro los árbitros. Si es primero o no, la verdad es que está muy al límite. Vamos a ver qué decrita el referee. Corto, 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 por lo tanto, cuarto de pulgadas, cuarto de pulgadas, vamos a ver. Dos corredores en el backfield para Imperial. Está Smallwood y creemos que clavijo como fullback. Vamos a ver qué jugada. Balón para Smallwood que consigue de volar la esquina. Y sí, vemos que el árbitro está marcando primer down. Claramente el avance ha superado las cadenas. Así que será primero y diez para Imperials. Gran trabajo de la línea de ataque de Imperials y del fullback que ha conseguido abrir el hueco suficiente para ganar ese primer down. Así que tendremos primero y diez en la treinta del campo de Murciano. De nuevo dos corredores. Balón de nuevo para Smallwood que consigue correr por el medio. Buen bloqueo de la línea aunque llega Oliver Cazalei y consigue pararlo para una ganancia de cinco yardas. Será segundo y cinco. Oscar Lanzúe y el campeón August Johnson. Oscar Lanzúe y el campeón August Johnson. Balón profundo. Vemos que hay un pañuelo. Claramente el córner ha agarrado... Claramente el jugador número 33 de Cobras ha agarrado al receptor finlandés de Imperials. Así que será interferencia en el pase. Quince yardas y primer down. Vemos que Ángel Clemente sustituye a Fran que ha realizado la falta. Primero y diez en la yarda, diez de Cobras. Dos corredores. Hay un pañuelo. Creemos que ha sido salida fuera de juego de la defensa murciana. ¡A la bola! Un pañuelo en el campo. Y un jugador tomado en el suelo. ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! Vemos que David Durán Se ha quedado del campo Las asistencias Sale cojeando La falta ha sido del ataque Por lo tanto serán 5 yardas Segundo hay 5 en la yarda 6 De Cobras La falta ha sido del ataque Primero y 5 Para Imperials en la yarda 6 Balón para Clavijo Que busca la banda Pero es placado por la defensa Gran trabajo en el contain Del Defensive Que no ha permitido Que se abriera la puerta Y ha dado tiempo A llegar al online backer No hay No hay Segundo y siete. Tiempo muerto de Imperials. Algo no le ha cuadrado al coach de Reus. Tiempo muerto de Imperials. Tiempo muerto de Imperials. Que estaba buscando el quarterback de Reus. Una jugada de screen. Pero bien leída por el defensa murciano. Que ha atrapado la pelota. Y ha retornado hasta la yarda. 33 del campo de Murcia. Una vez más, el equipo de ataque de Cobra saldrá al campo. Formación spread para el ataque de Cobras. Con Sotomayor en el backfield. El snack. Balón a Sotomayor. Y grandísimo trabajo del jugador número 95, Xavier Valls. Que ha leído la carrera. Y ha bajado hasta la línea screen para cerrar el hueco. Y solo ha permitido, apenas ha permitido unas pulgadas. De nuevo se queda el balón Ángel Clemente. Corre y corre por una puerta interior para ganar aproximadamente cuatro yardas. Así que tendremos un tercero y cinco. De nuevo formación spread. Down by contact de Sotomayor. Que ha intentado ganar el primer down. Pero no lo ha conseguido. Así que tendremos cuarto y uno. Cuarto y uno, cuarto y dos. Cobras parece que se va a jugar el down. El nuevo balón para Sotomayor. Esta vez sí dobla la esquina. Consigue primer down. Y ha intentado saltar al defensa para ganar alguna yarda más. Han conseguido aproximadamente unas doce o trece yardas. Así que se planta el ataque murciano en la yarda cuarenta y treinta y ocho del campo de Imperials. Primero y diez. Cuatro nuevos down. Nueva carrera de Ángel Clemente. Nueva carrera de Ángel Clemente. Se tira al suelo. Una vez había superado la línea scrimmage. Ha avanzado aproximadamente unas nueve yardas. Así que tendremos segundo y nueve. Bueno, es nada. Está buscando profundo. De nuevo a Martínez. Y se le cae la pelota. No ha conseguido agarrarla a pesar de haber tocado el pase. Cuando ya había ganado la espalda a su defensor. Número treinta y dos. Número treinta y dos. Andrés Egea. No está teniendo fortuna el cuatro de la murciano en los pases profundos. Sus receptores están dejando caerla. La están dejando caer. Vemos número veinticinco amagando bleach. Balona Sotomayor. En principio detenido por el número setenta y cuatro. Óscar Rodríguez. Pero ha conseguido avanzar un par de yardas más. Y consigue primer down. Y vemos que el árbitro decreta cambio de cuarto. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge. Aprieta el rec. Boom y boom. Otra vez. ¿Vale? Ahí, muy bien. Cambio de cuarto. Cambio de cuarto. Iniciamos el último cuarto. ¡Vamos, Poderoso! ¡Vamos, Poderoso! ¡Poderoso, Poderoso! La primer down. Primero y diez. En la yarda veinticinco del campo de Imperial. Formación spread con Amorós en el campo. ¡Vamos, Poderoso! Busca de nuevo profundo a Martínez. Y esta vez, sí, vemos dos pañuelos. El patre ha sido completo y ha llevado a la Enson. Pero los árbitros, dos árbitros han decretado falta. Loqueo, loqueo ilegal. Falta del ataque de Cobra. Por lo tanto, está dando a algún lado. Interferencia en el pase del ataque. Sí, interferencia en el pase del ataque. Por lo tanto, serán diez yardas. Quince yardas de penalización. Así que será primero y veinticinco. Importante revés para el ataque murciano. Vamos a ver cómo salen de este abrieto. Formación spread. Buen snap. Balón que se queda Ángel Clemente. No está ejecutando de forma efectiva la jugada de lectura. Está teniendo problemas para decidir si da o se queda el balón. No está consiguiendo yardas en ese tipo de jugadas. Busca de nuevo profundo a Martínez. Esta vez sí, atrapa la pelota. Era la ruta post. Y vemos que ha conseguido primero. Ha conseguido primero. Ha llegado hasta la yarda 13. Y gran, gran ruta de Javier Martínez. Bien leído por el cuaterba. Ángel Clemente ha conseguido conectar. Por fin una ruta profunda. Hay un bleach del número 13. Clavijo. Vemos que el umpire tira pañuelo. A pesar de que el cuaterba haya conseguido correr nueve yardas. Hay un pañuelo. Muy probablemente sea en los bloqueos de la línea ofensiva. Vamos a ver qué decreta el árbitro. Efectivamente, holding de la línea de ataque de Murcia Cobras. Por lo tanto, serán 10 yardas de penalización desde el punto previo. De nuevo vuelve a complicarse el drive Cobras. Con después de dos buenas acciones. Está teniendo problemas con las faltas. A pesar de realizar buenas acciones. Formación spread. Sotomayor en el backfield. El snap. Un poquito desviado. Encuentra a Bonjago. Estaba intentando hacer una scrim. Pero ha sido muy bien leído por la defensa de Imperials. Semana pasada Rookies. Consiguió meterle un par de buenas jugadas. Con esa jugada. Con esa jugada. Y... Han aprendido... Han estudiado el vídeo. Segundo y 22. No se han entendido. Receptor y Waterbound. Clemente buscando nuevo Martínez. Que ha hecho la ruta demasiado profunda. Así que tenemos tercero y 22. Tercero y 22. Backfield vacío. Backfield vacío. Vemos a todos los jugadores altos de cobras en el campo. Alberto del Cerro. Jorge Escudero. Está buscando profundo. Balón hacia Alberto del Cerro. Que no consigue atrapar la pelota. Han tenido ahí sus más y sus menos. Entre... Víctor Hortal y del Cerro. Pero los hábitos no decretan ninguna falta. Por lo tanto tenemos cuarto y 22. Vamos a ver qué decide hacer... Cousot Mayor. Parece que se queda el equipo de ataque en el campo. Se la van a jugar. De nuevo cinco receptores abiertos. ¡Vamos Cobras! ¡Vamos Cobras! ¡Vamos Cobras! Un yagú del Cerro. Manzano. Escudero y Martínez. Esta vez buscando al Cerro de nuevo. Y no consigue atrapar la pelota. ¡Vamos Cobras! Bien defendido. Por Hortal. Así que... Cobras pierde la posesión. Que recupera Imperials. ¡Vamos Cobras! 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 vamos buscando el receptor finlandés Pau Muñoz se está encontrando para ganar aproximadamente 7 yardas Henry Laini no ha conseguido la defensa murciana de evitar el pase completo pero si lo ha aplacado, será segundo y tres recordamos que estamos en el cuarto cuarto dos anotaciones arriba de Murcia Cobras de nuevo buscando al receptor número 4 defendido por González ha conseguido atrapar la pelota y escaparse del número 25 de Cobras pero cuando iniciaba la carrera buscando la banda ha llegado por detrás Daniel Iniesta ha conseguido aplacarlo ha conseguido primer down ha llegado hasta la yarda 34 35 primero y 10 Muñoz buscando pase profundo hacia el número 4 de nuevo pero esta vez demasiado largo no ha conseguido atrapar el balón por lo tanto primero y 10 segundo y 10 segundo y 10 perdón segundo y 10 segundo y 10 para tratar de remontar el marcador que está en 19 un corredor tres receptores en el lado derecho carrera para Smallwood bien detenido por Oscar Onsue que ha conseguido quitarse el bloqueo del número 78 Axel y Rigote Axel contra Axel y ha conseguido parar a Smallwood antes de que pudiera iniciar la carrera así que tendríamos aproximadamente tercero y 19 tercero y 20 Muñoz buscando pase encuentro al número 3 el Garas pero se queda corto no consigue primero de hecho estaremos en aproximadamente cuarto y 12 cuarto y 12 cuarto y 13 parece que el ataque de Imperial se queda en el campo van a jugarse el cuarto down clavijo en el backfield cuatro receptores abiertos Pau Muñoz buscando al número 4 no ha conseguido atrapar el balón y Jorge Escudero el safety de Murcia Cobra estaba justo detrás y le ha pasado el balón por entre las manos no esperaba el fallo del receptor finlandés así que recupera la posición Murcia Cobra en su yarda 38 primero y down cuatro nuevas oportunidades para avanzar y buscando la anotación que pueda cerrar el partido tiempo muerto del coach Otomayor para dar un poco de respiro para hacer especial prácticamente este partido agradecemos un año más a todos nuestros patrocinadores el apoyo que han venido desarrollando este año que han hecho que el equipo llegue hasta aquí en el treno Entrenadores salen del campo Dos corredores en el backfield, Cánovas y Amorós Pensa 43 para Imperial Clavijo que enseña el bleach Carrera de Cánovas, sigue yendo bloqueo, se encuentra hueco, se va, llega hasta el safety Tobias Funch, que lo detiene, ha sido aproximadamente unas 17 yardas Hemos recambio en el backfield murciano, Sotomayor y Ángel Pérez en el campo Pase profundo buscando a Ben Yago y gran trabajo del número 32 de Imperial Andrés Ergea que le ha sacado el balón de las manos al receptor anglo-canadiense No tiene su tarde hoy, Ben Boniagú, no ha conseguido completar todavía ningún pase A pesar de que Clemente está poniéndole los balones Tendremos segundo y 10 en la yarda 35 del campo de Imperial Balón para Sotomayor, que encuentra el hueco Y gran trabajo de Víctor Hortal que ha conseguido placar los dos números 28 Aunque ha conseguido dos yardas, así que tendemos tercero y 8 Bastante paciente ahí Sotomayor intentando que los bloqueos abrieran las puertas Aunque no ha tenido fortuna al tratar de esquivar al último linebacker Y deja una situación complicada, tercero y 8, barateco murciano Vamos a ver que decide hacer Clemente Balón a Canovas, que encuentra hueco Stifar, doble Stifar Y llega Clavijo para detenerlo Primer down hasta la yarda 27 Gran trabajo de Andrés Canovas Ha sido muy paciente en la línea Scrimmish Permitiendo a la línea que bloqueara y abriera las puertas Y de nuevo Sotomayor y Pérez en el backfield Vemos que viene Blitz de Clavijo Balón para Sotomayor Que es detenido Entre Hortal y Javier Valls Para aproximadamente unas 4 yardas 3 yardas será Segundo y 7 El refri lanza un pañuelo Falta del ataque Retraso en el juego por parte del ataque de Cobras Por lo tanto tendremos 5 yardas Que será penalizado El brazo de la pelota Pérez coge la pelota Consigue cruzar la línea Scrimmish Y es detenido por el número 30 Josep Kohl Pero consigue avanzar Unas 5 yardas Y estaremos en 3º y 7 Pase profundo Buscando Martínez Que atrapa la pelota Y se va hasta la yarda 4 Será Primero y gol De nuevo Murcia Cobras Acercándose A la zona de anotación Gran lectura del 4 Ha cambiado la jugada Antes del snap Ha visto algo que le ha gustado Y ha mandado un cambio de ruta Vemos señal de 2 minutos por parte de los árbitros Dos minutos para que finalice el encuentro Cuatro intentos para Cobras Que tendremos Vamos a ver Murcia Cobras persiguiendo el touchdown Que cierre el partido Palón para Sotomayor Que intenta encontrar el hueco Y Parece que ha avanzado Unas 3 yardas Se quedan En la yarda número 1 Cambio en el backfield Amoros Y Canova salen Vemos que el Cousotomayor Está rotando Cada dos jugadas A los corredores Para que estén frescos Y le permita Un juego de carrera potente Screen De Ángel Clemente Y touchdown 6 nuevos puntos Hemos dudado un momento Porque los árbitros no decretaban el touchdown Pero efectivamente Carrera del 4 Van Murciano Que ha entrado en la Enchon 6 nuevos puntos Ponen el marcador 25-7 A falta de letra 25-7 en el marcador A falta de letra Jugada de engaño Hacia acá no vas Que coge la pelota Y pase completo Y dos puntos Para Andrés Cánovas Que expone el marcador En 27-7 27-7 En los dos últimos minutos 24-4 24-4 En los dos últimos minutos 24-4 3 anotaciones de ventaja para Cobras Javito Martínez como kicker patada profunda, con el viento en contra se le cae a Smallwood que aún así intenta retornar dobla a varios compañeros Cazale y le entra y al final Javier Barça-Lobre perdón, era Nacite el Garaz que ha hecho un buen retorno a pesar de no atrapar en primera instancia el balón ha conseguido hacerse con la posesión y avanzar bastante yarda hasta llegar hasta la yarda 37 27 Sigue Pase Daniel Iniesta intercepta un balón cuando de nuevo buscaba parece que está intentando retornar y llega, perdón, llega a la línea para el Tenso es un nuevo tatón para Murcia Cobras esta vez la defensa que pone nuevos 6 puntos en el marcador así que nos vamos hasta el 33-7 de nuevo Pau Muñoz estaba buscando a Henry Laine pero esta vez muy bien leído por el linebacker Murciano que ha ido hasta interceptado el pase y ha ido esquivando atacantes de Reus hasta meterse en la Enson y conseguir un nuevo tatón gran trabajo los jugadores de la cantera que ha militado tantos años en Valencia Fireball donde ha conseguido campeonatos y la patada entra por lo tanto un nuevo punto en el marcador nos vamos hasta el 34-7 34-7 34-7 para Cobras ahí va la patada 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 Gran patada de Martínez Que retorna Lainez Está buscando bloqueo Benchaguki intenta evitar que coja la banda Se escapa, se escapa ahí Pero consigue salirse Y avanzado hasta La yarda 29 De su campo Así que de nuevo Ataque de Imperias al campo Ya Estimamos que debe quedar menos de un minuto Carrera para Clavijo Detenido por Max Malander Gran trabajo Del línea sueco Y el árbitro que pita final del partido Por lo tanto Victoria de Cobras Que hace su parte Mañana A esperar la derrota de Yaya Para evitar la promoción Y conseguir La cuarta plaza Que dé El público que agradece el esfuerzo A Murcia Al equipo Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores A Refugio Nuestro lugar de copas En el centro de Murcia Empresa STV Servicios Que Transportes El Padomo Gran experiencia en el transporte En la logística De frutas y verduras Desde hace 25 años Queremos dar las gracias al evento de Murcia Y a la Concejalía de Deportes Por la cesión de las instalaciones Y a la cocina de Paqui Donde puedes encontrar Camila Casera Para llevar en el centro de Murcia También a Jesús Ferrandez Mora Abogado Esencializado Todo tipo de recursos Legales Queremos dar las gracias A todos los que habéis aguantado La retransmisión Y Emplazaros Mañana por la mañana En la que Giants y Rookies Van a disputar El partido decisivo También Para definir La cuarta plaza Así que Toda la hinchada Cobras Animando En este caso A Rookies Despedimos la transmisión